Queridos amigos de Testigo Paranormal, mi nombre es Eduardo Escoto y me encuentro con la contactada mexicana Sarita Otero. Sarita, muchas gracias por este breve mensaje que tienes para nuestros amigos de Testigo Paranormal. Mira, vamos a pedirle al maestro Aníso que le diga algo, algo que les va a ayudar. ¿Qué es paranormal? Paranormal es algo que sale de lo normal, me imagino. Bueno, pueden conocer, si hay otra vida, se puede conocer, si existen otras almas que estén vagando, otras almas que hay en siglos superiores, lo mejor es entender que sí existe otra vida. Y una vida única, que corre desde el tiempo en el que Padre nos crea todos hasta el infinito. Entonces, si ustedes están tan deseosos de conocer todas las verdades, todo lo que tienen que hacer es aprender primero a amarse, respetar su cuerpo, respetarse a sí mismo, respetar todo lo que les rodea. Es difícil, hay gente que tal parece que está decidida a causarles problemas, compren a ellos. La gente que es muy conflictiva, tiene muchos problemas, quiere que les los escuche, quiere gritarle al viento que están sufriendo y que nadie les ha dado nada, en lugar de atacar, mejor compren a ellos y demás. Hay muchas formas de saber qué es eso, pero lo más importante es que ya acabó el tiempo del mal. El mal es ser de la oscuridad, observar sus manos. Y nosotros quisiéramos que no se llegue a tantos seres humanos. Esa es nuestra esperanza. Entonces, nos hemos preocupado por tritar un mensaje extenso, creemos que es muy hermoso, muy claro, y esperamos que lo escuchen y lo practiquen. Porque dentro de muy poco tiempo queremos convertir este planeta en un paraíso, pero que siga habitado por los seres que están aquí y que sea como Chamba, que reciban la presencia de nuestro Maestro Jesús, que cumple con su promesa de volver a la tierra con un ejército de ángeles. No era para separar a los buenos de los malos, para seleccionar a los buenos y que los buenos ayuden a recuperar a los malos. Así que ya es el tiempo, mi niño, y el tiempo cumple su tiempo y tenemos servicio a ustedes para ese paso que tienen que dar el planeta de la audiencia. Gracias, Ernesto Ramírez, gracias, Arita. Y yo me despido con una frase que ya la hemos hecho casi casi de nosotros, aunque no es de nosotros, es de William Shakespeare, y es, hay más cosas entre el cielo y la tierra en las que tu filosofía puede concebir. Mi nombre es Eduardo Escoto, en cámara mi compañera Ana Montiel. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Testigo Paranormal.